Agradezco a la Universidad y a la Facultad de Derecho por su amable invitación para contar cuáles han sido los retos profesionales a los que me he visto enfrentada por el hecho de ser mujer y cuáles han sido las estrategias para superarlos. Al reflexionar sobre esa pregunta, yo siento que yo no he tenido retos profesionales por el hecho de ser mujer, sino más bien retos para ser un excelente profesional, dando siempre lo mejor de mí misma. Yo provengo de una familia de ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro hombres, en donde nuestros padres siempre nos exigieron lo mismo, independientemente del género o de nuestra condición, tanto en las labores domésticas como en el rendimiento académico. Eso me permitió que en el futuro, ya en el desarrollo de mi labor profesional, yo no me sintiera intimidada frente a los retos que enfrentaba, aún en aquellos eventos en donde la única mujer era yo. Yo siento que es importante no limitarnos, no pensar que tenemos límites, no pensar que existe un techo de cristal. Ese solamente existe en nuestro imaginario y en la medida en que nosotros demostremos y sintamos que somos capaces de hacer cualquier cosa, lo lograremos. Eduquemos personas que no sientan limitaciones, que no se sientan víctimas de las circunstancias ni de un sistema que pretende hacernos creer que somos incapaces. Todos podemos. ¡Gracias!